No quiero salir de tu puto vlog Es primera vez que vamos a tener a Jimenita en el vlog ¿Qué estás tomando Jimena? Nada Hoy no quieres salir Yo tendré que salir Vos nunca me pones Hoy si me vas a poner en el vlog Si hoy si te voy a poner, ¿Quieres salir? ¿Qué más? ¿Quieres ser un miembro oficial del Vlog Squad? Si Aquí estamos tratando de hacer un vlog y nos vamos a presentar a Jimenita Estamos aquí con este pedazo de persona Pedazo Acercate, cabrón, que no tienes humo ¿Quieres decir algo? Algo Vergo Espera, señala Serviuso Serviuso Suscríbete Númeras Una Ves Un minuto No La La ¡Este año! ¡Por Dios que bueno! ¡Qué bueno! ¡Hasta un poco de un chino! Ahora cambierta J.J. ¿Qué es lo que está pasando en verdad? Eh... ¡Naja María! ¿Cómo le decís J.J.? Sí. Pensé que va a J.J. ¡No! ¡Sí! 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 La Fede es el sábado en el partido en Berlán. ¡Do it, mother fucker! La Fede es el sábado en el partido en Berlán. La Fede es el sábado en el partido en Berlán. La Fede es el sábado en el partido en Berlán. El sábado en el partido en Berlán.